Hola amigas y amigos de Diaconando TV, reciban un saludo especial de parte de todos los que conformamos este canal. Sean bienvenidos a este espacio de formación permanente donde vamos a estudiar el nuevo directorio para la catequesis. Recordemos que en el pasado mes de marzo, en la fiesta litúrgica de Santo Torillo de Mogrovego, el Papa Francisco ha aprobado este documento tan importante para la evangelización de la Iglesia. En este documento se pone de manifiesto los lineamientos catequísticos que la Iglesia debe tener en cuenta en su tarea evangelizadora para estos tiempos actuales. En el día de ayer, hemos iniciado una serie de entregas donde vamos a ir estudiando por capítulos este documento. Amén. Ayer veíamos la introducción y el primer capítulo que tiene por tema la revelación y su transmisión. Para hoy, vamos a centrar nuestra atención en el segundo capítulo, que nos va a hablar acerca de la identidad de la catequesis. Este capítulo consta de cinco temas. El primero de ellos es la naturaleza de la catequesis. El Papa Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelii Incienti, en el numeral 14, nos enseña que la Iglesia existe para evangelizar. Es decir, que debe de tratar de lograr que el anuncio del misterio pascual resuene continuamente en el corazón de cada persona para que su vida se transforme. La catequesis acompaña, educa y forma en la fe y para la fe, introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpela la vida y la historia humana. El nuevo directorio propone una relación íntima entre queridma y catequesis. A través de la catequesis, cada persona descubre que vale la pena creer. De esta manera, la catequesis ya no se limita a ser un mero momento de crecimiento armónico de la fe, sino que contribuye a generar la fe misma y permite descubrir su grandeza y credibilidad. El directorio plantea un modelo de catequesis que sea queridmática y mistagógica. Es decir, una catequesis que vaya mucho más allá de la transmisión de la doctrina. Busca introducir a la persona en una nueva vida en Dios a través de la Iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Por otro lado, se nos presenta al catecomenado como una fuente de inspiración para las catequiencias. Se reconoce en este camino una verdadera escuela de formación para la vida cristiana. En el catecomenado se ven unos procesos estructurados donde la persona va de camino al encuentro con Cristo. El documento también enfatiza que la inspiración catecomenal no significa hacer una reproducción al pie de la letra, sino que debemos de asumir su espíritu formativo. En el catecomenado se ven tres caminos. Uno, que está dirigido a aquellas personas que aún no conocen a Cristo porque no han sido bautizadas. Todavía no han entrado a ser parte de la vida en la Iglesia. Un segundo camino para aquellas personas que ya recibieron el bautismo, pero que no han terminado su ciclo de iniciación cristiana. Y un tercer camino que está proyectado a aquellas personas que ya recibieron todo el ciclo de la iniciación cristiana, pero que no llevan una vida activa en la Iglesia. Es decir, que todavía no han aceptado la misión de seguir a Jesús. El segundo tema que conforma este capítulo tiene que ver con la catequesis en el proceso de la evangelización. Todo plan pastoral necesita de un proceso. El presente documento nos muestra un plan de acción conformado por tres pasos. El primero de ellos, el anuncio y la catequesis. Con el primer anuncio, la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la conversión. Cuando a este primer anuncio se llama primero, no significa que esté al comienzo, sino que es el anuncio principal. El primer anuncio consiste en revelar a Jesucristo y su Evangelio a los que aún no lo conocen. Jesús es el tema central en todo nuestro proceso de evangelización. El segundo paso en este plan de acción es la iniciación cristiana. La catequesis es una parte integral de la iniciación cristiana y está estrechamente unida con los sacramentos, pues es allí donde se ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles, recién nacidos en el bautismo, se fortalecen en la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Por lo tanto, la catequesis es una formación básica, esencial, orgánica y sistemática de la fe. El tercer paso es una catequesis que nos debe llevar a todos a una formación permanente en la vida cristiana. Este proceso catequístico no termina con la recepción del sacramento. Va mucho más allá, nos tiene que llevar a prepararnos para la vida. Entonces, en ese proceso, la catequesis se pone al servicio de la respuesta de la fe del creyente, haciéndolo capaz de vivir la vida cristiana en un estado de conversión. Debe estar relacionada con las diferentes dimensiones de la vida cristiana. Por lo tanto, la catequesis no la podemos desligar de las Sagradas Escrituras, de la liturgia, de los sacramentos, de la caridad y del testimonio de vida cristiana. El tercer tema fundamental tiene que ver con la finalidad de la catequesis. La catequesis está orientada a formar a las personas para que cada vez conozcan mejor a Jesucristo y a su Evangelio. Vivan un encuentro profundo con Él y quieran elegir su estilo de vida. Por lo tanto, son los adultos los primeros destinatarios de la catequesis. Porque son ellos quienes desde su libertad optan por seguir a Jesús como discípulos y misioneros. El cuarto tema tiene que ver con la tarea de la catequesis. La tarea principal de la catequesis es exponer y enseñar la doctrina cristiana a través de las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. Buscar despertar esa fe que profesamos, que celebramos, que vivimos y que hacemos oración. La catequesis, por tanto, persigue unas tareas que son las siguientes Conducir al conocimiento de la fe Iniciar en la celebración del misterio Formar para una vida en Cristo Enseñarnos a orar E introducirnos a una vida comunitaria Entonces, la catequesis debe conducirnos al conocimiento de la fe E introducirnos en el misterio de la celebración En el misterio pascual Que es el centro, la vida de todo cristiano La catequesis busca formar a la persona en una vida en Cristo Desde la moral cristiana También nos enseña a buscarlo en la oración De forma comunitaria y particular Sobre todo, teniendo en cuenta la oración que el mismo Jesús nos enseñó El Padre nuestro Y comunicándonos con nuestro Padre Dios De la misma forma que Jesús lo hizo Abba, Padre La última tarea de la catequesis Es enseñarnos a ser iglesia Enseñarnos a ser comunidad A poner en práctica aquellas obras de misericordia A vivir según las bienaventudanzas A desarrollar un sentido de pertenencia por la iglesia A orar por nuestros pastores A vivir en servicio por aquellos que están necesitados Por aquellos que necesitan de una mano amiga Allí es a donde debemos apuntar como cuerpo de Cristo A sentir todos dolores por los sufrimientos de los demás El quinto y último tema tiene que ver El magisterio de la iglesia El magisterio de la iglesia que se encarga de preservar, interpretar y transmite el depósito de la fe Es decir, el contenido de la revelación La liturgia que es la forma como celebramos nuestra fe en Dios El testimonio de los santos y de los mártires Que debe de ser preservado y transmitido en la predicación y en la catequesis Para alimentar el crecimiento de los discípulos de Cristo La teología como ciencia de Dios Que ilumina la reflexión del hombre La cultura cristiana Que nos acerca a las costumbres A las tradiciones A las experiencias De aquellos hombres y mujeres Que vivieron en el tiempo de Jesús O que estuvieron tiempo después Esto nos tiene que transportar a nosotros A ese mundo primitivo De los primeros cristianos Por último, encontramos la belleza Como un sendero que ayuda al encuentro con Dios Que bueno que en nuestras catequesis Pudiéramos incluir Poesía, literatura, música sacra, obras de arte Que inspiraron a muchos hombres y mujeres A expresar lo que pensaban Y a plasmar su alabanza sobre Dios Con las fuentes llegamos al final de este segundo capítulo Identidad de la catequesis Espero haya sido de su agrado Y si te gustó este video Compártelo Toca la campana de nuestro canal Suscríbete E invita a tus amigos para que nos sigas No te pierdas los próximos capítulos No olvides orar por las vocaciones En especial por la vocación de los diáconos Que el Señor te bendiga Nos vemos en una próxima entrega ¡Suscríbete al canal!